hola cómo estás espero te encuentres muy bien en esta ocasión vamos a bordar esta bonita rosa es una rosa muy grande puedes checar es un poco más grandecita que mi mano checa es una rosa súper bonita y la vamos a estar haciendo de bordado completo así que vamos a iniciar con este tono checa es un tono celestito este es hilo cristal y vamos a estar haciendo una puntadita bien fácil en lo que viene siendo el centro de nuestra rosa verdad así que en esta en este centro que tiene nuestra rosa vamos a empezar a bordar nuestra bonita rosa y este les muestro primero este centro porque después vamos a hacer una puntada de bordado completo así que tal vez se les hace un poco más fácil remarcando primero el centro y después haciendo la puntada verdad porque a veces me dicen o es que se pierde mucho el diseño de la flor entonces pues aquí les dejo esta idea pueden bordar el centro primero y después vamos a hacer la puntada a figura completa verdad va a ser una puntada súper fácil también así que voy a estar rellenando esta parte de la flor o de la rosa con una puntada súper fácil es una puntadita de relleno no nos vamos a complicar en esta área una puntada súper básica y la vamos a estar haciendo en hebra doble así de esta forma te recomiendo mucho que utilices los tonos de tu preferencia claro está los que a ti más te gusten yo solamente te voy a dejar estas ideas aquí estamos combinando diferentes tonos de celeste y azul en esta rosa vamos a ver esas combinaciones y vamos a estar combinado también un tono de amarillo con dorado se ve súper bonito que también realza mucho en el tono azul verdad o celeste vamos a estar haciendo esas combinaciones así que de esta forma vamos a remarcar toda nuestra nuestro centro y después vamos a utilizar la puntada súper básica que es la puntada en ojal en la parte de los colchitos de los pétalos de arriba del centro de la flor así de esta forma una puntada súper básica sin complicaciones que la mayoría de ustedes pues ya la conocen así vamos a estar haciendo este rellenito es un relleno súper fácil y básico una vez terminada vamos a empezar la puntada de nuestra flor así quedó nuestro centro ahora vamos a estar utilizando este tono de celestito pálido este es hilo cristal y vamos a empezar a hacer nuestra puntada de cobertura total a figura completa vamos a estar haciendo puntadas en vertical así de esta forma en vertical no me complico mucho simplemente paso por arriba de la puntada y así de esta forma voy haciendo mis líneas verdad si no nos confundimos primero la trazo totalmente y después introduzco la agujita ahí en esa parte luego salgo más adelantito y ya pues tengo la primera puntada en vertical así de esta forma y aproximadamente vamos a ir dejando medio centímetro de separación entre las hiladas así de esta forma esto es para que ustedes pues no se compliquen verdad aquí les dejo como pudimos hacer la puntada sobre la que ya tenemos sin tapar la verdad porque no la vamos a tapar simplemente vamos a ir cubriendo los espacios en blanco sin tapar la puntada que ya hicimos o sea sin tocar el centro verdad no vamos a tocar el centro simplemente vamos a pasar por encima de él así continuamos y ya estar la siguiente puntada siempre en el mismo tono de hilo cristal y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir ahora al contrario vamos a hacer puntadas en horizontal siempre en hebra sencilla vamos a calcular la mitad y de la misma forma que hice en el al principio voy a estar tratando de pasar por encima de él o por debajo perdón de lo que viene siendo la puntada que hicimos en el centro así esta forma no vamos a tocar el centro siempre vamos lo siempre lo vamos a ir dejando limpio no lo vamos a ir tocando y nuevamente vamos a repetir igual que el paso anterior dejando medio centímetro de separación entre las hiladas así de esta forma y siempre en hebra sencilla así lo vamos a hacer es una puntada y paso a paso súper fácil espero que no se te vaya a complicar esta puntada así que vamos a continuar de esta forma si te está gustando este vídeo por favor suscríbete al canal de youtube manito bordadora regálame un bonito like dale seguir a la paginita de facebook manito bordadora en facebook y por favor darle seguir comparte este vídeo también con tus familiares y amigos o personitas que les gusta el bordado para más vídeos tutoriales aquí se suben vídeos muy seguidito con puntadas súper fáciles así que bueno te invito a que te suscribas a esta gran familia de manito bordadora y pues así vamos a continuar haciendo nuestras puntadas en horizontal con un medio centímetro de separación entre cada hilada y la vamos a hacer tanto como la parte de abajo hasta la parte de arriba vamos a hacerlo por toda nuestra figurita sin tocar el centro así vamos a continuar una vez ya completa nuestro paso a paso vamos a seguir con el siguiente vamos a cambiar de tono por este turquesita este es lana en hebra sencilla vamos a estar utilizando este tercer color de lana y vamos a hacer lo siguiente vamos a salir a esquina de cuadro así esta forma cuando hacemos este paso a paso van a quedar una cuadrícula entonces los cuadros van a tener esquinitas obviamente y vamos a salir esquina de cuadritos y de esa esquinita vamos a insertar nuestra agujita de derecha a izquierda de forma horizontal así de esta forma como puedes observar introducimos nuestra agujita de derecha a izquierda de forma horizontal y vamos a ir subiendo de forma diagonal así como puedes observar en el vídeo vamos a ir subiendo de esta forma súper sencillo este paso a paso y así va a ir quedando la puntadita y la vamos a sacar hasta en la parte de arriba o decir hacia el otro lado verdad así de esta forma vamos a ir sacando esta puntadita y voy haciendo exactamente lo mismo en todos los cuadritos no voy dejando cuadro de por medio sino que simplemente voy introduciendo la agujita en toda la hilera de cuadros que corresponde a la línea verdad que vamos siguiendo así de esta forma un paso súper sencillo y la vamos introduciendo en la tela porque queremos que esta puntadita quede lo más socadita que no nos quede abombachadita nuestra tela también así que vamos cuidando eso así que para bajar vamos a hacer exactamente lo mismo al llegar arriba nos vamos a regresar exactamente igual siempre introduciendo nuestra agujita de derecha a izquierda no tiene cambio nada más que ahora vamos hacia abajo y si puedes observar se van formando unas tachecitas o unas x así vamos a ir bajando introduciendo la agujita siempre de derecha a izquierda de forma horizontal verdad bajando igual que por donde subimos cubriendo todos los cuadritos y formando estas tachecitas así van a ir quedando aquí ya vamos llegando casi a la parte de abajo y te voy a comentar que esta puntada solamente la vamos a hacer a una línea de por medio es decir está está así esta no y está así ok aquí vamos a trabajar vamos a ir dejando una línea de por medio ok no vamos a trabajarla totalmente en todos los cuadros o en todas las líneas ok vamos a dejar una de por medio y vamos a trabajar en la siguiente y vamos a repetir exactamente el mismo paso inicial introduciendo nuestra agujita de forma horizontal y vamos a ir subiendo de forma diagonal así de esta forma de derecha a izquierda de derecha a izquierda simplemente pellizcando el cuadrito o el centro del cuadrito agarrando la telita así esta forma sólo la que queda en el cuadro y así continuamos una vez que ya terminamos toda nuestra figura así se va a ver nuestra rosa checa qué bonita ahora vamos a hacer un tercer paso que es el último que le vamos a aplicar ya a las puntadas del centro de nuestra flor y vamos a hacer lo siguiente oa los pétalos de nuestra flor perdón y vamos a hacer lo siguiente vamos a venirnos con hebra sencilla a una esquina y vamos a empezar a trabajar en hebra sencilla este las esquinitas o las tachecitas vamos a hacer envueltos en las tachecitas así de esta forma observa introduzco la agujita por la parte de abajo la saco adelante envuelvo la siguiente tache simplemente las tachecitas este paso ya es opcional pero te lo recomiendo mucho porque pues le da una vista muy bonito a nuestro trabajo y quedan como unas estrellitas o crucecitas no crucecitas no más bien como decirlo estrellitas porque pues ya no se ve como una equis verdad sino como una estrellita bien bonita te lo recomiendo muchísimo que lo hagas y si quieres también lo puedes hacer en otro tono ahí es a tu gusto a tu opción yo simplemente lo hice con el mismo tono que hice las demás estrellitas verdad o las tachecitas entonces seguí siempre con el mismo tono y así lo vamos a hacer hasta sacar al otro lado verdad nuestra puntada y nos vamos a la siguiente hilera buscando las esquinitas de las tachecitas así de esta forma con los centros de las taches nuevamente vamos a continuar buscando las esquinitas de las tachecitas así de esta forma y vamos a ir subiendo siempre con envueltos así de esta forma un paso súper sencillo que lo que va a ayudar es a que tu figura quede mucho más ajustadita que no se mueva y quede súper bien adherida a la tela esta puntada si va súper bien adherida a la tela va bien cocidita así que no tienen problema de que se le van a hacer bombachitos o bolsitas por la parte de atrás y si ese es tu caso pues te recomiendo que planches tu bordado antes de retirarlo del bastidor para que así de esa forma los hilitos se logren extender muy bien y ya no te quede esa bolsita molesta por la parte de atrás así continuamos y ya les muestro el último paso que viene siendo el centro de nuestra flor ahora vamos a trabajar así de esta forma nuestra nuestro centro vamos a ir haciendo puntadas de envueltos así de esta forma en nuestro centro esta puntada creo que más bien reconocida como la puntada rococó yo apenas la empiezo a dominar así que pues no quiero alardear mucho que la puedo hacer chicas así que pues bueno es una puntada que hay que hacerla con mucha paciencia porque es bastante difícil bueno si no la sabes dominar es algo difícil de hacer y pero ya dominando la haces unas creaciones súper hermosas con esta puntada consiste en lo siguiente introducimos la agujita en la tela estoy trabajando con hebra doble y así de esta forma voy a introducir la agujita en la tela así y antes de sacar la aguja voy a hacer un aproximado de 15 de 10 a 15 envueltos ok voy a envolver así de esta forma la hebra en la aguja así de esta forma y voy a sostener los envueltos con mi dedito o con mis deditos y voy a alar el hilo posteriormente con la otra mano verdad así y jalo hacia la parte de atrás e introduzco la aguja en la tela así de esta forma ahí ya tenemos una puntada rococó y nuevamente vamos a introducir la agujita por la otra parte antes de sacarla totalmente de la tela hacemos los envueltos de aproximadamente 10 a 15 envueltos en la aguja sostenemos los envueltos que hayamos realizado en la aguja con una mano y alamos la aguja con la otra hay que hacerlo con mucha paciencia y delicadeza para que el hilo no se te vaya a enredar verdad y no vaya a ser un total desastre y luego posteriormente llevamos nuestras puntaditas hasta la parte de atrás para que se acomoden bien introducimos la agujita en la tela y ya tenemos nuestras puntadas bien bonitas así lo voy a hacer y ya venimos para hacer el centro o en la enmarcación de nuestra flor así quedó el centro amigos espero que les guste y lo último que hice fue hacer puntada de nudo francés con ese tono de dorado para que diera un poquito más de realce el centro una vez que ya termine el centro pues voy a hacer el contorno con ese tono de lana escarchado esta lana ya es más gruesa ok y lo único que voy a pasar a hacer es el contorno verdad es una lana muy bonita me gusta mucho para los contornos y siento que esta tonalidad de azul con escarchado queda súper bonito para los tonos que ya aplicamos en el centro de nuestra rosa verdad entonces por eso decidí utilizar este tono de azul fuerte escarchado para hacer el contorno simplemente con puntadita de punto atrás ya que no queremos cargar mucho nuestra flor de muchas puntadas porque ya se ve súper bonita así con las puntadas que aplicamos en todos los pétalos y en el centro continuamos así ya les muestro el resultado una vez que ya terminamos todos los pasos así nos va a quedar nuestra rosa chequen una puntada súper bonita fácil de hacer espero que les guste espero que me den un bonito like me compartan este vídeo y por favor denle like a la página de facebook manito bordadora y al canal de youtube vayan a suscribirse y activen las notificaciones en ambas redes sociales verdad así que pues bueno mis amigos este fue el resultado espero que hayan entendido el paso a paso déjame aquí en comentarios muy importante para mí tu opinión que te gustó que no te gustó y como en qué figuras aplicarías a esta puntada gracias por su compañía los espero en el próximo bye bye